No sé, viendo los de Pachuca, ni qué te digo, ¿no? Normal en Pachuca también que haya debuts. Ojo a lo de lo que veían ahí de la tabla de los jugadores que puede ser que pretende la América para reforzar. O de Aguirre, ¿no? Davila, suena mucho Davila. Se habla de varios. También me enteré que el Cruzeiro de Brasil hizo una oferta por Diego Valdés. Una oferta que ronda en los 7 millones de dólares para la América. La América en su momento, si no me falla la memoria, pagó 11. No sé si hoy después de 3, 4 años de haber jugado en América le convenga recuperar 7 o no. Solamente yo digo que la América, el Cruzeiro de Brasil, quiere comprar a Diego Valdés para llevárselo. No sé si se va a ir o no. Solamente se ve el interés. Podría tener sentido lo de Sánchez, si es que cuadran ahí ese par de movimientos. Pero hay que esperar a que América pase.